Estamos en la Semana de Gobierno Digital y estamos representando al Politécnico en esta charla de por qué y para qué narrar con datos temas de género. Pudimos sensibilizar a través de este trabajo investigativo a los estudiantes y a los nuevos periodistas para que narren temas de género. Ellos pudieron detectar, por ejemplo, que hay unas violencias de pareja muy graves en personas de la tercera edad. Este trabajo lo elaboramos con los estudiantes del énfasis 3D periodismo. A partir de un ejercicio que hicimos con Mintic, nosotros empezamos a trabajar los datos y específicamente datos abiertos. Incluimos el periodismo de datos como una forma de narrar historias. Por esa razón hicimos infografías que, digamos, es un paso inicial para que podamos contar historias gráficas a través del periodismo de datos. Queremos hacer una invitación a todos los estudiantes de Comunicación Social Periodismo para que le cojan amor a este tema de los datos, para que también a través de la lectura de los datos y el trabajo periodístico en general relacionándolo con datos, podemos narrar nuevas historias que le permitan a los colombianos, en nuestro caso a los ciudadanos, al lector o al usuario, conocer mejor la realidad del país.